6 de la mañana, 35 minutos, faltan 25 nada más para las 7 en este lunes. Vamos a continuar con la información acá en Telediario al amanecer. Como bien lo sabe, desde la semana pasada también se estuvo hablando acerca del director de Liceo Javier, que queda ligado a Proceso. Tenemos acá las imágenes por el fallecimiento del alumno Edward Alexander Aldana. Sin embargo, recuperó su libertad de forma condicional tras pagar 50 mil quetzales de caución económica. Claudio Solís quedó ligado a Proceso a petición del Ministerio Público por el delito de homicidio culposo. Según la hipótesis del MP, el procesado tiene responsabilidad penal en la muerte del estudiante al no verificar que el centro educativo cumpliera con los controles de seguridad que establece la ley. La piscina, compañeros, carecía del equipo de salvavidas.